hola a todos mis amigos que me siguen y se han suscrito a capacitate por internet yo soy tu amigo y sepio de siempre y no y no y tratando de traerte de la mejor información siempre porque verdaderamente me gustaría que tú como suscriptor mío y beneficie con la información que doy de capacitación hemos hablado de cómo se hace dinero en la bolsa de valores voy a dar cuatro o cinco acciones para el 2021 van a ser exitosa al segurete es una palabra al seguro quiero decir ya ustedes vieron y pueden rectificar en la segunda parte como usted monetiza en la red a través de los cursos ebook donde se puede hacer un experto en cualquier profesión en cualquier esquivo pero hoy vamos a hablar de una tercera opción y es la opción de los negocios locales los negocios locales que no tienen una página web y la página web no tienen una buen homepage no tienen un buen copyright de abrir y explicar y unos buenos banner que llaman a la acción corto de acción corto de acción que le llaman en inglés y son verdaderamente una página web que están olvidadas en un lago llena de polvo en una isla nadie las visita porque no tienen la suficiente capacidad de tener una acción de buscar prosper tu objetivo tres millas la redonda está restaurada en el negocio el negocio que sea la clínica lo que sea y eso tiene una fase bien preparatoria una fase de mucho conocimiento para poder hacer eso quizás un una compañía de publicidad te puede hacer eso y cobrarte bastante dinero por una página web pero verdaderamente la página web tiene que tener tres objetivos principales son los objetivos de tener un buen copyright una buena homepage arriba con buenos colores colores llamativos unos barnes de corto de acción y después explicar verdaderamente en varias fases de qué es lo que hace qué es lo que vende esa página web muchas personas muchos negocios muchos paimes aquí en la ciudad de miami a nivel mundial no tienen esos conocimientos y pagan por una página de web una web pay pero nadie la visita todo está muerto y después en las redes sociales no tienen un un una redacción o sea un enlace para llegar a la página web la social network que verdaderamente es el fundamento principal de todo para esa ocasión también hay un tercer dispositivo muy importante en una página web para que sea exitosa y son la parte responsiva de que aparezca en un en un pudiéramos decir en un smartphone que aparezca responsivamente bien la página web que se hizo que se fabricó la agencia que lo hizo para eso estamos nosotros aquí tu amigo y servidor de siempre y uno y uno y para ayudarte en cualquier situación que tenga algún problema con eso si no te visitan en tu página web si no tienes un property management que te ayude en las redes sociales como instagram youtube chatbot no tienen los chatbot nadie te conoce no hace una comunidad no te llamo por teléfono en message a través de facebook todo eso te lo podemos explicar y te lo podemos ofrecer verdaderamente simplemente y llanamente con hacerle una llamada o entrar y hacerte miembro en capacitate por internet recuérdalo bien tenemos una aplicación es fabulosa que no no es una aplicación de lo que es google my business porque google tiene una identidad técnica donde aparece el mapa tuyo y aparece el ceo cuando están los buscadores buscando la palabra clave la keyword restauran en miami y tú no aparecen las primeras páginas y verdaderamente que eso es un ocaso muy mal porque la competencia está arriba de ti te podemos ayudar en ceo para que los buscadores de los motores de búsqueda aparezcas tú en las primeras páginas teniendo tu google business muy importante también pero más importante todavía aún es tener la capacidad y tener la opción de tener tu propia aplicación que la tenemos nosotros personalmente donde hay más de 500 700 personas aquí en el condado de deis porque es local y que puede ser a nivel internacional que están suscritos y entran con su id y con su pasco si no entran no pueden entrar e inclusive pueden dar el beneficio de que el servicio fue buenísimo le ponen cinco estrellas cuatro estrellas y tú vas cogiendo una nomenclatura fantástica una imagen verdaderamente viral de que tu negocio tu restaurante el negocio que sea sobre todo restaurante muy importante tienen una comida especial tiene la comida que quieran tienen un servicio fantástico lo han tratado muy bien y cocina muy bien para introducirte en esa aplicación debes de introducirte aquí hacerte miembro en capacita de por internet o si no estar en contacto con nosotros y te vamos a hacer ese tipo de trabajo donde vas a pertenecer a una comunidad de restaurantes que lo manejamos nosotros y te vamos a dar gratis también en un freelance que somos nosotros tenemos una página que es como pudiéramos ser una guía de restaurantes en todo lo que es la florida y te vamos a introducir gratis completamente gratis con tu menú con todo lo que tú haces con todo tu currículo el background y sobre todo lo más importante de todo esto es la aclaración o la información que dan los clientes de restaurantes eso es lo más importante en estos momentos en las redes sociales en las páginas de web que hablan los clientes de tu negocio si fue buen servicio si había moscas si habían insectos todo eso te lo podemos nosotros ayudar también te vamos a dar una información completamente gratis si nos llama de qué cosa es un business análisis donde tú puedes a tu obrero darle beneficio darle buscar aquí el empleo y quién es el empleado clave para que no se te vaya con la competencia un buen cocinero y tú le das servicio si le das beneficio de seguro dental seguro de salud seguro de vida todo lo que tú quieres hacer con tus empleados para retenerlo y que no se vayan con la competencia eso se llama un business análisis que vale 100 dólares oye bien simplemente llanamente por la información eso te lo vamos a dar de gratis si te introduce en nuestra plataforma oye bien la plataforma de las aplicaciones de los restaurantes aquí en Miami así que acuérdate bien introdúrcete en capacita por internet o búscame en el blog del show de gynori ahí vamos a estar informando todo gracias y que tengan buen día tu amigo y servidor de siempre gynori gynori tratando de que tú monetices en la red y aprendas a monetizar y saber cómo hacer marketing online en internet que es la última revolución industrial que hay en el siglo 21 gracias y que tengan buen día